Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNES, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están esos cuerpos serranos? ¿Cómo os va la vida? ¿Os va bien o qué pasa? Pues bien chicos, nuevo vídeo, nueva plantillita y equipazo brutal por 2 millones de monedas, un equipazo increíble con dos iconos que la verdad van de lujo. Te traigo este equipo y ya sé que hace poco te dije que iba a traer equipos baratos y de verdad te pido paciencia, prometo que los próximos vendrán pues más económicos, más baratitos para que todo el mundo pueda hacérselo, siempre buscando la originalidad. Pero es que hace tiempo que quería traer un equipo como este, en el que tenía claros 4 de los jugadores, luego por el otro lado podemos cambiar muchas cosas, pero hay 4 jugadores que son claves, son esenciales en este equipazo. Y te voy a pedir dos cosas, una, como siempre, que revientes el like y que te suscribas si todavía no lo estás para ayudarme a llegar a esos 200.000 suscriptores y otra, que te esperes hasta el final del vídeo y que veas la formación que se queda en el minuto 1. Mucha gente me dice, la química es la mierda, el que dice eso normalmente no tiene ni idea, ¿vale? Se va al final del vídeo, es que no tiene ni idea, o sea, eres pardísimo hijo de mi vida. Vamos a ver, mírate el equipo, mírate los jugadores uno a uno, porque voy a hablar de ellos y luego al final te voy a mostrar como queda la plantilla en el minuto 1, desde tácticas personalizadas, ¿vale? Que la gente no se entera, que le da pa'lante y ese es el problema, que le das pa'lante y no te enteras, bien. Bien, empezamos por el portero, chicos, el portero nos encontramos con un portero que es un clásico, señor Lloris de 88, esto es una bestia, esto es una barbaridad, estaré poniendo alguna parada suya y no quiero comentar mucho, que tiene 92 de reflejos y que es de los mejores porteros de este FIFA. De verdad, está rotísimo, ¿vale? Lloris, si lo probáis, estoy convencido de que os va a encantar. Ahora vamos con la pareja de centrales, que estos aquí se ven en jugadores, uno de ellos nuevo, que no había estado en el canal, que es el señor Upamecano, ¿vale? Ojo con Upamecano que tú dirías, madre mía, de verdad es increíble, es bárbaro, es brutal. Bueno, Varane ya sabéis, ¿no? 84 de ritmo, 80 de físico, 86 de defensa, destacando sobre todo esa velocidad de 85 la punta, luego 88 en robos y 87 en marcaje y entradas. Además con una fuerza bastante buena de 84, pero al lado tiene a Upamecano que es la mayor bestia jamás probada. 277.000 monedas, es caro, es verdad, pero 88 de ritmo, 85 de defensa, 90 de físico. Fuerza 99, robos 96, intercepciones y entradas, ambas en 83 y quizá como mayor peguita en defensa, en marcaje, pero de verdad, es brutal, ¿vale? Es brutal. Fijaos, 93 de velocidad punta y 81 de aceleración. Sí, es verdad que quizá la aceleración no lo tiene muy alta, pero ojo con esa velocidad punta, que a mí particularmente me parece una exageración, ¿vale? La velocidad punta de este Upamecano, ¿vale? De hecho, Upamecano, se les ha ido la olla a los de EA con esta carta, la verdad. Lateral izquierdo, es que vais a ver que hay muchos Futur Stars en esta plantilla, tenemos también a Mendy, otros Futur Stars. Con Mendy voy a ser muy claro, muy franco y muy rápido. Es el mejor lateral izquierdo que he probado este año. 270.000 monedas, de verdad, me ha encantado. 5 de pena mala, 4 de skills, 94 de ritmo, 88 de regate, 85 de defensa, 86 de físico. Y eso, que esta formación, ya sabéis, que luego queda con la 4-2-3-1. No utilizo tanto los laterales, pero brutal. 84 en fuerza, 88 en robos, entradas e intercepciones. Es increíble, se les ha ido la olla a los de EA. 95 de aceleración y 92 de velocidad. Sencillamente espectacular. Con 89 en regate, con 86 en control de balón y en agilidad. Brutal, Fechland, Mendy. Luego volvemos al lateral derecho, pues también es un Futur Stars, madre mía. Hemos tirado a la casa por la ventana. Ya digo, 2 millones, pero bastante equilibradito el equipo. Bastante, bastante equilibradito. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado del equipo es la defensa. Con eso os digo todo, ¿vale? Akraf, Hakimi, ahí lo estáis viendo. 130.000 monedas, 93 de ritmo, 84 de regate, 83 de defensa, 81 de físico. Este también está rotísimo, pero no tanto como Mendy, ¿vale? Este también está roto. 82 de fuerza, 85 en robos, 87 en entradas, 81 en intercepciones. Y luego velocidad punta brutal de 97 y aceleración de 87. Le noto rapidísimo. Los dos laterales son rapidísimos. Los dos centrales también son rapidísimos. Es increíble, de verdad. Es un equipazo brutal. Vamos con los dos MC. Aquí sí que viene uno más lento, como es el señor Rabiot. Vamos a fichar esa versión, ¿vale? La que es esta, esta. La de la Champions, ¿vale? La carta azul. Además con sombra, ¿vale? Muy importante. Solo me costó 21.000 monedas. Ya digo, con sombra para ese Rabiot, imprescindible. Una asistencia solamente, 21.000 monedas. Y bueno, ya no voy a hablar mucho de Rabiot tampoco. Ya sabéis, hay que ponerle sombra porque no es demasiado rápido. Tampoco es que sea muy ágil. Tiene un equilibrio muy bajo. La aceleración también bajita. Pero, bueno, cumple. Cumple en defensa, la verdad. Yo le pongo carta de sombra porque sobre todo lo que me interesa es que defienda bien. 81 en fuerza, 82 en robos, 81 en intersecciones. Luego, por ejemplo, tiene un pase corto bastante bueno de 86. Al final es una carta bastante completa. Sí, es verdad que es lo que más flojea de la plantilla. Pero también es verdad que es lo más barato, ¿vale? Lo más baratito, junto con Baran, junto con Lloris. Hay jugadores bastante baratos en este equipo y otros que son bastante más caros. Vamos ahora al extremo izquierdo, donde la vamos a encontrar. Y veis que he dejado el MCO para el final. Tenemos a este Di María. Di María me esperaba un poquito más de él. Tiene 5 de skill. Me esperaba un poquito más de él. Solo un gol. 77.000 monedas. Las dos de pierna mala, bueno, al final es un jugador que juega en izquierda de esturdo. Le pego bastante con derecha. Así que tampoco tengo mucho problema. Ese tiro cruzado, buscando siempre con esa pierna derecha. Jugando en izquierda. No está mal, como digo. Así que la pierna mala no se nota tantísimo. 89 en ritmo, 90 en regate, 82 en tiro, 88 en pase. Quizá el tiro se lo he notado flojo, ¿vale? Un gol, una asistencia. Ya digo, los extremos de este equipo vais a ver que no han hecho demasiados números. Pero a mí me gustan más para sacar el balón, para jugar, para hacer jugadas, para regatear y poner un balón atrás. Para eso me gustan más los extremos en este equipo, ¿vale? 91 en regate, 88 contra el balón. 97 de agilidad, muy bueno. Con ese 90 de aceleración. Ya sabéis que tiene esas 5 de skills. Potencia de tiro 89. Al final es un jugador bastante bueno para buscar el espacio en velocidad, para regatear, para terribular. Como digo, con esas skills. Yo le he puesto carta de cazador porque es que realmente, como digo, creo que el tiro lo tiene un pelín bajo. Sobre todo la definición en 77. Pero de verdad, bastante bueno. Di María me espera un poquito más, un poquito más de él. Pero bueno, por 77.000 monedas creo que no está del todo mal este Ángel Di María. Ya digo, hay jugadores que van a ser un poquito más baratos, ¿vale? Voy ahora por el extremo derecho, chicos. Vamos aquí a encontrarnos con el señor Sijek. Ojo con Sijek. Y no tiene mucho sentido que esté este jugador aquí. Pero ya veréis cómo queda luego en el minuto uno. De verdad, os va a estallar la cabeza porque no os lo imagináis. Hoy la verdad que el equipo gira por completo. Y de verdad creo que os va a molar muchísimo cómo queda el equipo, como digo, en el minuto uno. Tenemos a Hacking Sijek. Tres asistencias, ¿no? Cuatro de skills, 82 de ritmo, 87 de regate, 84 de tiro, 90 de pase. Es un jugador que lo probé en la mejor plantilla de Marruecos, que la subí al canal. Si no la has visto, búscala porque la verdad que quedó una plantilla bastante chula. Me gustó tanto que tenía en mente, este era uno de los jugadores que tenía en mente que tenía que estar en la plantilla. Porque además puede mejorar esta carta hitliner y tal. Ya veréis exactamente cómo queda luego, ya lo digo, que os va a molar bastante, ¿vale? Control de bandos de 86, regateos de 89, pase corto de 90, potencia de tiro de 92, tiro de sano de 86. Al final, pues, bastante bueno este Sijek, ¿vale? Delantero centro, chicos. Ojo porque nos encontramos un jugador que en realidad aparece como SDD. Y aquí está una de las claves del equipo. Lozano, ¿vale? Luego veremos más sobre la formación. Tres goles, cuatro asistencias. Eso ya os puede dar pistas más o menos de dónde ha jugado. Cuatro de perna mala, cuatro de skills, 96 de ritmo, 88 de regate, 85 de tiro, 82 de pase. Vemos ya los números del Chucky Lozano. 89 en regate, 97 de agilidad brutal. Una aceleración también de 97, una velocidad punta de 96. Es rapidísimo, ¿vale? Si aprovecháis bien los espacios, las contras y demás, yo no soy un jugador muy de contras, pero esta platilla es una locura si jugáis así, ¿vale? Potencia de tiro, 85, definición de 86 y posicionamiento de ataque y de 87. Por destacar cosas, de verdad, porque es rapidísimo, muy bueno driblando, muy buen disparo también el del Chucky. O sea que realmente es una carta completísima, como digo, la del Chucky Lozano. Ahora vamos, chicos, ya a terminar con el último jugador, el MCO de la plantilla, ¿vale? Así que voy a poner por aquí en posición, la posición activa. Como digo, la estrella del equipo, ¿vale? Este jugador a mí me encanta, me encanta, me encanta, me parece brutal. Estamos hablando del señor Luis Hernández, el matador. Y hoy más que nunca es el matador, ¿vale? Hoy más que nunca es el matador. Antes de hablar de Luis Hernández, antes de hablar del matador, quiero que veáis que así es como vais a saltar al campo, ¿vale? Y quiero que veáis que así todo el equipo se queda con 10 o 9 de química menos Lozano. Que jugando los 10 partidos, a mí me ha faltado uno, no me ha dado tiempo a jugar más cuando estoy grabando esto. Hubiese pillado uno más de química por el tema del entrenador y tal. O sea, que se te quedaría todo con 10 y Lozano con 7. Hasta aquí la química. Luego en el minuto 1, que es la formación que voy a enseñar al final, no se queda así. Pero es que de verdad, algunos me ponen comentarios, la química es la mierda, pero de verdad, tus ojos están en la mierda. Tu cabeza está en la mierda. En el minuto 1, en las tácticas personalizadas, yo muestro cómo se queda ese equipo. Pero no significa que salga así al campo, no salgo sin química a competir. No os traería en mi canal un equipo con 80 de química, no se me ocurre. En fin, después de este momento, que la verdad, me he mosqueado, pero es que, joder, llevo muchos años subiendo equipos aquí al canal y me encuentro con alguno, la química es la mierda. Pero, pero, madre mía, de verdad, vamos a llevarnos bien, amigo. Bien, volvemos al FIFA. El señor matador, ahí está. 9 partidos, 12 goles, una asistencia brutal este tío. Me encanta, ya digo, de los mejores entrenadores que he probado. Obviamente probé el Prime, la mejor México, me lo traje al canal. Me encantó, pero esta carta también hay que reconocer que es brutal, porque solo por 400.000 monedas ahora mismo, el precio que tiene en Xbox, fijaos la carta que tenéis. Lo primero que tengo que decir, que si os mola rematar de cabeza y tal, no tenéis problema, porque este tío tiene, a pesar de no ser muy alto, 88 en salto y precisión de cabeza 90, ¿vale? Yo ya sabéis que no suelo centrar, pero si quiero demostrar que es un delantero muy completo. Agilidad 91, regates 85, muy ágil con el balón. Luego, por ejemplo, tiene un tiro lejano de 83, que no está mal, con definición de 86 y posicionamiento de ataque también de 86. Y una de las cosas que más destaca en este Luis, el matador Hernández, es sin duda la velocidad. 94 de aceleración y 92 de velocidad punta. Mira, como veis, casi todos los goles del equipo al final me los ha marcado el matador, porque también ha tirado en los penaltis, que la verdad que le han hecho bastante. Saer y a Di María les han hinchado en esta plantilla a penaltis, no sé por qué. Y realmente es un equipo que tiene mucha pegada arriba, pero sobre todo atrás también es súper seguro y en el medio campo también roba muchísimo balón. Por lo tanto, es muy fácil y muy divertido también jugar con esta plantilla. Os muestro cómo queda con la 4-2-3-1, ¿vale? Y de verdad que creo que os va a molar bastante. Y vale, se nos quedaría, y como lo voy a mostrar a continuación, Lozano por la derecha, Di María por la izquierda, creo que esto estaba bastante claro. El matador, aunque podéis cambiarlos de banda si queréis también, el matador Hernández se quedaría arriba en punta. Luego tendríamos a Sijek en el MCO, tendríamos a Rabiot y a Makelele robando balones en medio campo y la defensa que es espectacular, chicos. Se nos queda un auténtico equipaje. Bueno, chicos, como dije el otro día, ¿vale? Voy a traer plantillas más baratas, porque sé que no todo el mundo tiene 2 millones de monedas, ¿vale? Y voy a traer plantillas más baratas y también originales, por 300.000, 500.000, por 1 millón, ¿vale? Pero me apetecía subir este equipo, era algo que ya tenía en mente desde hace un tiempo. La verdad que tenía ganas de subir esta plantilla, la tenía más o menos enfocada. Tenía claro que quería meter a Sijek en el MCO, con Lozano en banda, pero a ver cómo le daba química. Luego ese Makelele tenía muchas ganas de probarlo, porque además la gente habla súper bien de él y de verdad que es brutal, ¿vale? Que roba muchísimo, muchísimo balón. Así que, bueno, ya digo, un auténtico equipazo, un equipo con el que podéis hacerlo muy, muy bien en FUT Champions o en Division Rival o donde os dé la santa gana. Ya digo, los laterales, brutal, rapidísimo. Los defensas, increíble. Makelele y Luis Hernández, tremendo, ¿vale? Dos iconos muy, muy top. Así que, bueno, uno de los equipos que mejor me ha ido y con el que he alcanzado más puntos en Division Rivals. Así que, brutal y 100% recomendable. Por mi parte, chicos, nada más, ¿vale? Eso es todo. Déjame por comentarios qué plantillas te gustaría ver por el canal. Déjame un buen like. Suscríbete si todavía no lo estás, que me ayudas a llegar a los 200.000. Y por mi parte, es todo. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.